Ok, esto fue un artículo que yo vi en la BBC titulado Bad Bunny arrasen los billboards. ¿Cuál es el secreto del enorme éxito internacional de los cantantes puertorriqueños? Obviamente, esto es una... Es un fenómeno... Está interesante la pregunta como que ¿por qué es que un trapo de isla? O sea, digo trapo por el tamaño. O sea, Puerto Rico es 100 por 35. ¿Qué es la que hay en Puerto Rico que exporta tanto talento musical? Y dice aquí si la relación de Puerto Rico con la música es todo. Es una isla llena de talento. Y si te crías ahí creces viviendo y respirando música. ¿Tú crees que eso es verdad? Más que en otros países. Creces... Si tú vives en Puerto Rico creces viviendo y respirando música. Yo no creo que eso es verdad. O sea, que hay una más intensidad musical si nazco aquí que si nazco en Perú, en Colombia, en Dominicana. Tiene que ver que a nosotros nos llega mucha música de todos lados. Estamos en el medio o nos llega música de todos lados. Yo pienso que hay que escuchamos palos. ¿Sí? Sí. Con estas palabras Bad Bunny intenta explicar en el 2018 a The Guardian cómo su tierra natal se convirtió en una superpotencia de la música pop. Cuatro años después de su respuesta el cantante y compositor de 28 años es uno de los artistas más destacados del mundo. Ocupa los primeros lugares en la lista de las plataformas digitales. Logró el tour más lucrativo del 2022 hasta la fecha y continúa sumando premios. En la última entrega de los premios de premios los billboards entregados este jueves en Miami obtuvo nueve galardones que lo convirtieron en el artista más premiado de la noche en la que otro puertorriqueño Chayanne recibió el premio billboard ícono por su trayectoria. Pero más allá de eso Bad Bunny se ha transformado en un ícono cultural que establece estándares de moda e impulsa ideas políticas y cuya presencia en los medios es prácticamente diaria. Ok. Pero nada, lo que quería, la conversación que quería tener es a que tú le atribuyes que Puerto Rico ¿entendés que es un fenómeno? Musical. Es que yo viajo a otros países y sí hay música pero se quedan más con la de su país o sea como que no sé si el problema este de La Colonia. Ajá, como que no sé si pues estamos medio Es bien posible que eso juegue un rol. O sea como que no sé si estamos como que bien pegados a Estados Unidos y hay un ejemplo hay gente que hacen conciertos acá de Estados Unidos y eso nos da como que pues tenemos esa mezcla de acá Yo pienso que todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar música pero siento que desde que uno nace aquí el de la misma iglesia ya te empiezan a involucrar la música aquí hay cosas o sea en Canal había un de estos que te daban o sea como un un programa que te daban clases de música gratis siento que la música juega un papel bien grande desde siempre aquí en PR la fiesta de navidad Lo más anormal que tiene Puerto Rico es el limbo como que la situación de la colonia y que estamos como en un limbo que somos una somos la colonia más antigua del mundo no no somos independientes tampoco somos un estado somos un territorio norteamericano pero hablamos español fuimos colonizados por los españoles pero ahora mismo estamos colonizados por Norteamérica somos como los raritos somos unos raritos somos los yo del mundo somos los carlitos del mundo somos los carlitos del mundo so nada quizás eso déjenos sus teorías porque o quizás estamos locos quizás en verdad no somos pero pero ahí que más está comprobado con los talentos que tenemos entiendes y no es porque Esteban Boni antes Esteban Boni había un montón de artistas de PR que han tenido eso y te entiendes yo me crié viendo MTV pero también viendo WAPI Telemundo yo creo que el cine en inglés con subtítulos en español que fenómenos grandes o sea los fenómenos más grandes de música Ricky Martin Bad Boni o sea como que te puedo poner estas dos personas que fueron super a lo loco este Daddy Yankee Ismael Rivera este menudo en su tiempo entiendes como que Héctor Lavó el mismo Vico Sí cabrón Vico Sí salió de PR o sea esto me enteré la película pero en el momento no se sabía o sea como que no o sea no creo que sea como que PR da buenos cantantes porque si debe haber algo atrás y debe ser eso yo creo que hay una crianza musical en todo o sea como que desde que uno es chiquito tú tienes tu papá toca vagonga pues tú coges las latas te expulsó y ya empiezas a tocar eso pasa en otros países claro pero a lo mejor pasa menos o sea a lo mejor acá desde que tú naces está todo el mundo poniéndote música creo que todo el mundo en PR en algún momento de su vida tocó algo pero yo me imaginaría que otros países quizás piensan que en Puerto Rico tú vas y en todos los lugares hay una tarima y vas a ver raperos en la calle y yo creo que quizás en otros países latinoamericanos tú sí ves raperos en la calle nacho por aquí se ven ¿sí? yo creo que aquí de jueves a domingo hay un party no pero en la calle ¿cómo que en la calle? en las plazas ah no 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 pero tampoco en otros lados pasa raperos pero que nadie se sabe como que batallas de estas eso sí pasa en otros lados pero no creo pero no sé sí puede ser nada es un fenómeno que no pasa aquí creo que otras personas quizás piensan que sí sucedería que aquí hay tú ves rap en la calle pero sí hay parties hay parties todos los fines de semana muchos como pensé en Tarima dije claro sin querer aunque uno no sepa quién es el artista hay un artista cantando por lo menos de jueves a domingo en PR en algún sitio como que es bien loco o en una misma calle hay tres parties de artistas nuevos cabrón o que ya se conozcan un poquito y es como que what the fuck o sea como que eso no pasa en todos los países tan corridos y y y y y